Un gigante de barro Con la palabra mágica en la frente De cerebrado y sin alma Es la verdadera muerte El dolor El dolor Arquilla y carnet Acero en piedra Un ataúd en el ático Vuelve a ver a la vida en un instante Dejar al lobo a finerte Y regresar al ruedo de la media El dolor El dolor Arquilla y carnet Acero en piedra Arquilla y carnet Arquilla y carnet Arsilla y carne, acero y piedra Arsilla y carne, acero y piedra Arsilla y carne, acero y piedra Bueno...